Hola, qué gusto saludar a mi gente hermosa de Mexicanos por España, a ti, mi estimadísimo Toño y a nuestros amigos de Radial FM. Yo soy Lorena Jiménez, su Life Coach, experta en bienestar funcional, quien los abraza con muchísimo cariño desde Madrid. El tema de hoy está dedicado en altecer la esencia femenina, por lo que exhorto a todas las mujeres en carácter de urgente, a reconocer su gran poder femenino. Sí, ese que tenemos por naturaleza, que nos conecta con las emociones, que nos invita a contener para crear espacios donde pueden florecer las ideas, generando abundancia y bienestar a nuestro paso. Ya que lo femenino, conocido como el yin en la medicina china, se relaciona con lo pasivo, el disfrute, el agua, y el agua a su vez, se relaciona con todo lo que fluye, lo que es flexible. Es por esto, y mucho más, que varios autores sostienen que es lo femenino lo que salvará al mundo. Y con esto se refieren a que la solidaridad, la unión, el trabajo en equipo, la cooperación, la inteligencia emocional, la intuición, el contacto humano, son los nuevos pilares que sostendrán al mundo en esta gran transformación. De hecho, el volver a sentir demostrando vulnerabilidad y sensibilidad está de moda. ¡Qué maravilla! Por lo que parte de nuestro verdadero poder femenino tiene que ver con reconocer nuestras emociones para contactar con ellas y no quedarnos en la tragedia, ni en el drama, ni en esas lágrimas interminables, sino aprender a manejarlas, dejando atrás el papel de víctima para darle la bienvenida a tu protagonismo. Recuerda que una mujer conectada a su poder femenino es alguien que no hace esfuerzos ni se desgasta por lograr sus sueños, ya que trabaja consistentemente siendo fiel a sí misma y a su propósito, que usualmente está relacionado con otras personas. Es decir, pone toda su energía en un bien, en un proyecto, en un sueño que es personal, pero que sí o sí traerá beneficios para muchas otras personas. Hoy es el mejor día para despertar e invitar al escenario a la diosa que eres, recordándote divina, encontrando un nuevo sentido a tu vida. Llegó el momento de fluir, de divertirte, de disfrutar del placer de vivir, de despertar tu alegría para que todo se vuelva más claro. Ahora viviendo conectada con tu verdadero poder y esencia femenina. Ahora que ya sabes que activar tu poder femenino trae impactos positivos a tu vida, solo recuerda que el auténtico y genuino poder viene de una mujer consciente y despierta. Una mujer empoderada es aquella mujer que ha tomado o está tomando tiempo para el autoconocimiento y la autoobservación de su vida, de la experiencia de ser mujer. Se ha reconocido y muy especialmente se ha reconciliado a nivel físico, mental, emocional y espiritual consigo misma y con el mundo que la rodea. Gracias, gracias, gracias por permitirme caminar juntos. Los invito a ser parte de la comunidad Avar, suscribiéndose a mi canal de YouTube, Lorena Jiménez Cortés, así como a transformar su vida con mis sesiones desde donde les voy a dar todas las herramientas para crear un tablero personal de vida, para poder elegir en todo momento lo mejor para cada uno de ustedes.